¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas mañanas para todos. Bienvenidos al canal de Jorge Maravilla Paez. Hoy video súper súper importante que debería de haberlo subido hace por lo menos un mes exactamente atrás, cuando estaba viniendo para Nueva Zelanda, ¿se alcanza a ver ahí? ¿Por qué? Porque si vas a venir a Australia, necesitas una visa previa por tu paso por Nueva Zelanda, ¿sí? Lo explico de vuelta. Si estás viendo este video porque vas a venir a Australia, te puedo asegurar de que antes de llegar a Australia vas a pasar por Nueva Zelanda, si es que venís de Latinoamérica, ¿no? Normalmente uruguayos, chilenos, ¿qué más? Brasileros, paraguayos, bolivianos, argentinos, venimos por vía Chile, ¿sí? Desde Santiago de Chile, aeropuerto Pacífico y llegamos a Nueva Zelanda, que regularmente suele ser un vuelo que para Nueva Zelanda normalmente se hace un recambio de avión, o si no en el mismo, pero sí se carga combustible, porque son muchas horas de vuelo, estamos hablando de que desde Santiago hasta Nueva Zelanda serán más o menos unas 13 horitas de viaje, más o menos, ¿sí? Así que siempre va a pasar por Nueva Zelanda. Y este video trata sobre la famosa visa NZETA, NZETA, que te la van a pedir sí o sí cuando pases por Nueva Zelanda. Y vos vas a decir, no, pero maestro, yo no voy a Nueva Zelanda, yo paso a Australia. Pero cuando vengas y hagas transbordo o haga carga de combustible, te van a pedir ese papel sí o sí, porque es necesario que es una visa de tránsito, vos vas a estar en Nueva Zelanda un par de horas, como fue mi caso. Estuve unas 4 horas más o menos en Nueva Zelanda, en el aeropuerto, obviamente, y te piden ese papel. Pero antes de llegar a Nueva Zelanda, en mi caso yo salí de Aeroparque, ¿sí? De Ezeiza, perdón, de Ezeiza salí. Cuando yo llego, con mi valija, contento, salí de Córdoba, un 20 de octubre del 2022, llegué a Buenos Aires, me tomé el colectivo para irme al aeropuerto de Ezeiza, que está todo ahí en este canal, tenés toda esa secuencia de videos. Entonces, llego de lo más bien al aeropuerto y mi vuelo salía a las 7 de la tarde. Y voy a hacer el check-in tipo 4, más o menos, sí, 4 de la tarde, con tiempo. Llego y... Perdón, quería bajarle, siempre me pasa la misma, siempre me olvido de bajarle el volumen. Ahí está, perfecto. Bueno, les decía. Entonces, llego al aeropuerto, quiero hacer el check-in. Y me dice, ¿tiene la visa NZ-ETA? Perdón. Sí, la visa, dice la NZ-ETA. ¿De qué? De Nueva Zelanda. Digo, no, no, pero yo no voy a Nueva Zelanda, yo voy a Australia. No, dice, pero hace falta esa visa. ¿Cómo que hace falta? Sí, ¿y cómo hago? Y bueno, dice, bájese la aplicación ya. Total, tiene tiempo, su avión sale a las 7, son las 3, 4 de la tarde, no pasa nada, hágalo. Me bajo la aplicación, Play Store, pim, pum, pam. Empiezo a ver así. ¿Y cómo se paga esto? ¿Se paga con tarjeta de crédito? Le digo, uy, yo no tengo tarjeta de crédito. Porque es verdad. También, si viste el video en este canal de cómo se solicita una visa acá en Australia, que es mucho más fácil que en Córdoba hacerlo, en Argentina. Yo no tengo tarjeta de crédito. No tengo ni de crédito ni de débito. Lo manejo con efectivo en Argentina. Y le digo, uy, no tengo tarjeta. Y no, dice, pero tiene que hacer con tarjeta. Así que agarré el teléfono, lo llamé a mi amigo Pancho, el gran Pancho Catellani, que me salvó las papas. Le digo, mira Pancho, estoy acá en el aeropuerto. Él ya sabía que me estaba por venir. Tengo que pagar la tarjeta, con tarjeta tengo que pagar esta visa que no sabía que tenía que pagarlo. Sinceramente, a mí nadie me avisó. Yo no sabía. O capaz que están todos lados y yo no me enteré. Es otra posibilidad. Le digo, Pancho, necesito pagar. Bueno, ¿cuánto es? Eran unos 10 dólares neozelandeses. Unos 8 dólares americanos, más o menos. Entonces, ¿qué hizo mi amigo Pancho? Agarró, le pasé los datos. Mirá, Pancho, le paso los datos. Le figura el pago a él. Me dice, ya está, ya lo pagué. Ya se me acaba de evitar de mi caja de ahorro, me dice él. Entonces, yo agarro, entro a la aplicación, me fijo en el mail que me llega. Me dice, su aprobación está pendiente. Digo, bueno, ya está. Mirá, le digo, ya mi amigo me lo pagó en Córdoba. Ya le descontaron los 8 dólares americanos. Dice que está pendiente. Sí, no, pero tiene que estar aprobada, me dice. Bueno, le digo, pero son las 4 y media. Mi vuelo sale en 2 horas y media. ¿Puedo hacer el check-in o puedo ir haciendo? No, 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 no. Tiene que tener la visa aprobada. Bueno, espero un ratito. Ya se tiene que estar por acreditar. 4 y media. 5 menos cuarto. 5. 5 y cuarto. Y yo ya estaba nervioso. Nervioso, muy nervioso. 5 y media. Voy, me acerco y abro el mail pendiente. Le digo, mira, son las 5 y media. Mi vuelo sale en una hora y media. No, le insisto, caballero. Dice, no, no. No va a poder ser. Entonces dice, déjenme checarlo con la gente. Tengo que llamar a Nueva Zelanda para ver si han recibido bien el pago. ¿Cómo hacemos? No, nosotros llamamos acá al aeropuerto. La gente de la TAM, ¿no? Llaman así y agarra y dice, miren, ¿sabe qué? El pago ha sido bien efectuado, pero usted puso que usted es residente australiano. Bueno, ¿cómo que soy residente? Si nunca fui a Australia. Es la primera vez. Bueno, se ha equivocado, me dice, en colocar mal que si es residente o no es residente australiano. Y como estaba en inglés, yo con el apuro, los nervios, le puse en el cuadradito que sí, era residente australiano. Así que me denegaron la visa porque yo no soy. Tengo mi pasaporte argentino y puse que sí soy australiano. Cosa que no soy, obviamente. ¿Qué hago? Y no, vuélvalo a llenar ya, de vuelta. Uy, pero mirá, le digo, o sea, ya son las 6 menos 20. Falta un hora y 20 para mi vuelo. Mire, llénelo ya que yo hasta las 6 lo espero. Imaginate que yo vengo esperando este viaje para Australia hace dos años y medio. Pandemia de por medio. Vendí todo, todo. Digo que por un papel, encima voy de tránsito. O sea, no es que yo me quedo en Nueva Zelanda. Es, toco y me voy. Ahí nomás, taca, taca, lleno todo así. Lo vuelvo a llamar a mi amigo Pancho Cattelani. Y le digo, y decí que estaba. Decí que me atendió. Mirá si se iba a jugar al fútbol. Mirá si se iba a entrenar. Mirá si se iba al centro a comprarse un helado. Decí que me atendió. Cuando me atiende, le digo, Pancho, me acaba de mandar un macanón. No, puse bien un cuadradito. Puse que sí era australiano cuando no lo soy. Lo podemos hacer de vuelta. Uy, dice, mirá, de pedo me ha agarrado, me dice acá en mi casa. Bueno, dale, lo hagamos de vuelta. Lleno todos los papeles. Le digo, mirá, fijate. Los papeles, todos online. Le digo, Pancho, decime los 16 números de tarjeta. Decime el código. Todo esto por teléfono. Aeropuerto, gente, todo el mundo a la corrida. Yo nerviosísimo. Viendo que la gente que estaba haciendo fila ya estaba entrando toda para hacer el check-in. Y ya estaban pasando para el otro lado. Viste cuando te pesan las valijas. Yo con un nervio increíble. Me dice, ya está. Me acaban de descontar 8 dólares más. Listo. En ese momento 8 dólares no te importa, pero nada. Si fueran 800 los pagás también. Aunque no los tengas. Pero necesitas irte. No podés perder todo por un papel. Listo. 6 y 10. Le digo, en 50. Me dice, mire, señor, no va a poder ser de que viaje hoy. ¿Cómo que no? Mirá, ya lo pagó. Abro el mail. Pendiente. Está jodiendo. Dice, mire, ya no se puede. Es un vuelo internacional. Hasta una hora antes lo pudo hacer pasar. Ya no. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos? No, dice, le puedo dar el siguiente vuelo que es a las 9 de la noche. Bueno, tiene más tiempo para esperar que le llegue la aprobación. Porque tiene que estar aprobada. Entonces, imagínate. Ya me dijeron que tenía dos horas y pico más. Bueno. Listo. Espero. Se hicieron las 7. 7 y cuarto. Abriendo el mail todo el tiempo. Miro así. Pendiente. 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 Yo fui. Hablé con medio mundo ahí en el aeropuerto. En la parte de la TAM. ¿No? Y le dije, mira. A uno. ¿Viste cuando está desesperado así? Le digo, mira, ponete en mi lugar. Por el amor de Dios. Le digo, vendí todo. Estoy esperando ese bebé hace dos años. No tengo forma alguna de no ir. Necesito ir. Tengo que ir. Hace de cuenta que fueras vos. ¿Me podés dar una mano? ¿Me podés ayudar? Le digo, saliendo del protocolo de que te dicen que tenés que esperar. Le digo, ¿te podés solidarizar conmigo? Así le dije al loco. Me miró así. ¿Sabés que le di tanta lástima? Que me dicen, voy a volver a llamar a Nueva Zelanda. Y volvió a llamar. Todo en inglés, obvio. Dice aquí, comparar el horario. Acá eran las siete y media, ocho menos cuarto de la noche. En Nueva Zelanda eran como las once de la mañana del otro día. Encima, yo salí un día jueves. Jueves. Sí. Un día jueves. Era viernes. Decí que era viernes y no era sábado, sino quien te atiende. No, 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 no. Una cosa de locos. Increíble lo que me pasó. Hasta que después me dice, bueno, ya me dicen que sí. Que le va a figurar pendiente, pero que ya está el pago y que lo vamos a hacer pasar. Ustedes no tienen una idea de que si están viendo este video, les encargo encarecidamente que no pasen por lo que yo pasé. Un momento de mier... De miércoles. Horrible sensación. Y dicho sea de paso, esto que me pasó a mí le ha pasado a mucha otra gente. Estoy acá en el hostel. Voy a hacer para que vean un poquito lo que es la terraza, obvio, del hostel. Del Boal Rider. Que ya tengo un video en mi canal, te lo voy a dejar acá. En el link de la descripción también. Para que puedas ver el video de cómo es y cuánto cuesta acá vivir en Manly. Mirá, ahí tenés para hacer una barbecue. Que es el famoso asadito de acá de Australia. ¿Qué más? A ver si me puedo... Bueno, siempre hay tablas de surf por todos lados. Perdón por la improlijidad, pero voy a subir acá. Así se puede apreciar un poco más. Edificio, edificio. El mar está justo de aquel lado. No se va a poder apreciar desde acá. Ahí es donde están esos arbolitos. Ahí está el mar. Y este es el hostel. Te cuento todos los precios. Te cuento todo en ese video que te estoy dejando acá para que lo puedas ver y compartir también. Bueno, esta es la terraza del hostel. Y dicho sea de paso, hablando de hostel y hablando de vivienda. Tengo un video que voy a sacar en breve nomás. Lo voy a subir para que sepas cómo es la situación para rentar acá hoy por hoy en Australia. Mirá, allá se ve de fondo el mar. Allá hay algo azul capaz que se alcance a ver en el celu. ¿Cómo es la situación para rentar, para alquilar? ¿Está difícil o no está difícil? Todo eso en el próximo video. Pero quiero cerrarles este. Sé de gente que le pasó. Este video va dedicado especialmente también para un amigo que conocí acá. Rodrigo de Rosario. Que quería hacer... Yo le quería hacer la nota a él para que él hablara. Pero no coincidimos. Igual que con Bruno, el uruguayo, amigo también. No coincidimos en horario de sus actividades, de las mías. Y yo ya necesitaba subir este video porque... Quiero evitarles malos ratos a todos los que vengan a Australia. ¿Sí? Ya sabés. N-Z-E-T-A. Así se llama la visa. Hacela con tiempo. Pagala con tarjeta de crédito o de deito. Fíjate. No es complicado. Te bajás la aplicación. Pero hacerlo por lo menos. Si viajás un viernes, hacerlo el martes. O el miércoles. Cosa que tengas todo. ¿Bien? Sé de gente que la pagó... Este chico Rodrigo la pagó cinco veces. En el mismo día. Porque estaba en el aeropuerto y no le llegaba. Y la hora se le pasaba. Después con la desesperación ya la querés pagar de vuelta. No te importa nada. No te calienta nada los ocho dólares. Así que quiero que se eviten ese mal rato. Porfa. N-Z-E-T-A. Si venís a Australia, completalo. Pagalo. Ténelo en tu email. Ténelo de última impreso. Son cositas que te van a hacer que tu viaje sea más llevadero. Que no tenga ningún inconveniente. Que no haya ningún percance. Que no haya ningún problema. Cuando ya estás con las valijas, lo que menos querés es que te surja algún inconveniente. Así que si te gustó el video, si sabés de alguien que se viene para Australia, hacéle ver este video para que no pase lo que pasé yo. Y tanta otra gente que cuando está en el aeropuerto se entera de que tiene que tener esta visa. Y vos lo estás viendo acá por el canal de Jorge Maravilla Paez. Suscríbete, ponle me gusta. No les robo más tiempo. Seguime. La idea es que seamos mucho más en el canalcito. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau.